Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, y es que mediante intensas operaciones en la capital de la República por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se han reportado importantes capturas en diferentes puntos de la ciudad capital. Mario Fu es el portavoz de esta institución y nos brinda mayores detalles. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Carlos. Así es, producto de la fuerte operatividad que ha desarrollado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con la DPI, TIPOL, Policía Militar del Orden Público, y la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano, se desarrollaron tres operaciones simultáneas, las que dejaron la captura de siete miembros de organizaciones criminales. La primera operación se desarrolló en el barrio El Bosque, donde atendiendo una orden de captura, se ha logrado detener a un menor infractor de tan solo 17 años, identificado con el alias de Tímido. Según las investigaciones, él forma parte de la organización criminal Combo, que no se deja. Había sido recluido o interno en el Centro Renacer desde el pasado 23 de marzo de 2019 por el delito de extorsión, pero él se había fugado el 14 de diciembre del año anterior. La segunda operación se desarrolló específicamente en la Colonia 21 de Octubre, donde, producto de los trabajos de inteligencia, se ha logrado capturar a tres operarios del sector transporte, quienes, según las investigaciones, pues estaban de forma infiltrada por parte de la organización criminal Mara Salvatrucha para ejercer el cobro de extorsión en contra de otros operarios del sector que tiene la terminal en la Colonia El Carrizal. Los capturados han sido identificados como Francisco José García López, de 23 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Tata, quien, según las investigaciones, era el conductor de una unidad de transporte con registro 207 de la ruta Tiloarque Centro y ejercía el cobro de extorsión en contra de otros conductores. En compañía de él se capturó a Javier Andino Rodríguez Amador, de 18 años, conocido criminalmente con el alias del Negro, y un menor infractor de 17 años, identificado únicamente con el alias de Isma. Estos dos últimos, pues, desarrollaban labores de cobrador a la labor de las unidades de transporte y eran los encargados de generar esas amenazas e intimidación en contra de los mismos operarios del sector transporte. A ellos, al momento de su detención, se les ha decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito, además de teléfonos celulares y una unidad de transporte que anteriormente le he descrito. La tercera operación, y creo que la más importante que se desarrolló en las últimas horas, fue en la Colonia Villanueva, sector número 8, donde, producto de intensos trabajos de inteligencia, se logró localizar, ubicar y capturar a tres gatilleros de la Mara Salvatrucha, quienes, según las investigaciones, forman parte de la estructura de sicarios de esta organización criminal. Existen, pues, mediante fuente técnica, fuertes indicios que ellos son presuntos responsables de haber participado en el homicidio del ciudadano Marcial Martínez, quien murió abatido a balazos ayer en horas de la tarde en un sector de esta capital por desconocido. Sin embargo, producto de los intensos trabajos de inteligencia, se ha logrado ubicar a estos tres gatilleros, quienes, también, según las investigaciones, a ellos se les responsabiliza de gran parte la ola de criminalidad y homicidios en la zona. A ellos, al momento de su captura, se les ha decomisado un fusil AK-47 con sus respectivos cargadores y municiones, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, dinero en efectivo, producto de sus actividades ilícitas, y un chaleco antibalas. En este momento, las investigaciones están orientadas para verificar si estas armas de fuego habrían sido utilizadas en el lamentable suceso donde perdió la vida el ciudadano Marcial Martínez y en qué otros hechos relacionados con la ola de criminalidad en la zona. Muchas gracias, Mario FU, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Gracias, Mario FU.